No me parece que este chico sea muy listo No me parece que este chico sea muy listo Mamando de ella, ya tranquilo Ni voy No es ser loco Vive poco Mas vive como que Este muchacho me llena de orgullo Mamando de ella, ya tranquilo va Un minuto y treinta y siete segundos más tarde Oje, cámara tu calla me voy Seracol Mamando de ella, ya tranquilo va Ni gollo No es ser loco Vive poco, mas vive como un que Recuerdenme como un héroe No es ser loco Vive poco, mas vive como un que Vive poco, mas vive como un héroe Vive poco, mas vive como un héroe Vive poco, mas vive como un héroe